¿Has escuchado que un gemelo siente lo mismo que su otro hermano aún estando en lugares distintos? Aunque no está muy claro cómo sucede ese efecto entre gemelos, en la física ocurre un fenómeno parecido entre partículas cuánticas. Muchas veces dos partículas cuánticas están de alguna forma conectadas. Lo que le pasa a una está estrechamente relacionado con lo que le pasa a la otra. A esto le llamamos entrelazamiento cuántico. Esto es física en femenino con Andrea Valdés. Entender cómo es que las partículas cuánticas pueden estar entrelazadas. Andrea Valdés estudió física en la Facultad de Ciencias en la UNAM. Durante su maestría y doctorado en Ciencias Físicas en la UNAM, con la asesoría de Luis de la Peña reafirmó su interés por el estudio de la mecánica cuántica. Actualmente Andrea es investigadora del Instituto de Física de la UNAM y estudia los fundamentos teóricos de la mecánica cuántica. Una teoría desarrollada para entender las leyes de la naturaleza a nivel atómico. Las aportaciones de Andrea Valdés a la física mexicana consisten en ayudar a comprender mejor un fenómeno conocido como entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento o enredamiento cuántico es uno de los temas más estudiados por los físicos en la actualidad, ya que tiene diferentes aplicaciones. Por ejemplo, el enredamiento es un recurso útil en criptografía cuántica, que nos permite proteger la información que enviamos a través de diferentes dispositivos, como nuestros teléfonos. Si es posible pagar cuentas y mandar información súper segura a través de nuestros celulares, es en gran medida por el entrelazamiento cuántico. Pero lo que hace la investigadora es ir a la raíz de este fenómeno y tratar de entender los mecanismos que le dan origen. El entrelazamiento cuántico es un fenómeno que surge en sistemas compuestos de dos o más partículas. Para visualizar en qué consiste, pensemos primero en dos partículas clásicas, como dos bolas de billar. Si ambas chocan, el comportamiento de una estará relacionado con el de la otra. Lo curioso es que a nivel cuántico, las dos bolas que representan las partículas entrelazadas pueden correlacionarse aún estando separadas. ¿Pero por qué y cómo se entrelazan las partículas? Desde que surgió la noción de enredamiento cuántico, se ha intentado dar respuestas a estas preguntas desde un punto de vista fundamental y desde diferentes perspectivas. Pero específicamente con la teoría electrodinámica estocástica lineal, Andrea pudo comprender de manera más amplia que en ciertas condiciones el entrelazamiento surge porque las dos partículas no están del todo aisladas, sino que están inmersas en un campo electromagnético que de cierta forma les imprime información común y las correlaciona. Para entenderlo, podemos representar nuestras partículas con dos bollas, objetos flotantes que se colocan en el mar para advertir de un peligro, y al campo electromagnético en el que se encuentran con un estanque lleno de agua. Si ambas bollas viajan sobre una misma ola, sus movimientos no serán independientes entre sí, aun cuando estén separadas, pues se correlacionan a través de las ondas del agua. Si nos fijamos únicamente en las bollas olvidándonos del agua del estanque, estas parecen estar correlacionadas sin causa aparente, pero cuando reparamos en la presencia del agua, entonces la estrecha relación que guardan los movimientos de las bollas se entiende claramente. De esa misma forma funcionan las partículas entrelazadas cuánticamente. De acuerdo con la electrodinámica estocástica lineal, las partículas entrelazadas cuánticamente se mueven en función del campo electromagnético de fondo en el que están inmersas. Andrea Valdés ha ido más allá de comprender la teoría y las matemáticas del entrelazamiento cuántico, y las ha puesto a prueba con los experimentos que realizan sus colegas de la Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil. Con varios de esos experimentos, Andrea y sus colegas han logrado entender mejor cómo se generan, cambia y se distribuye el entrelazamiento en sistemas de más de dos partículas. Con ello, buscan entender las leyes de la naturaleza a nivel atómico para que en un futuro las personas podamos aplicarlo, por ejemplo, para proteger mejor nuestras transacciones en la banca móvil gracias a los avances en la criptografía cuántica. Esto fue Física en Femenino con Andrea Valdés. Ampliar la manera de entender el entrelazamiento y los sistemas cuánticos para que en un futuro existan aplicaciones tecnológicas que nos beneficien a todas. Gracias por ver el video.